En representación de mis pares, le expreso que este tribunal electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en una elección democrática, legal y con integridad electoral. Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. Se eligió democráticamente a la primera presidenta de México y con ello, este capítulo se inscribe en la historia, no sólo de nuestro país, sino de la lucha feminista global. Señora presidenta electa, al recibir la constancia que la legitima para gobernar nuestro país, se consolida en México nuestra reivindicación histórica, dignificándose el liderazgo de las mujeres en la vida pública. Su nombre se inscribe en la lista de las actuales 26 jefas de Estado y de gobierno del mundo. Cinco de ellas en América Latina y el Caribe. Doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. El pleno paritario por primera vez en 30 años de esta institución, le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial y con este mallete en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad. En representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.